De inmediato hacemos contacto con Edgar Továrez que se encuentra en los predios de la Corte Suprema de Justicia con información sobre el escrito que presentarán los abogados del expresidente Ricardo Martinelli. Buenas tardes Edgar, infórmanos. Así es, nos mantenemos desde la Corte Suprema de Justicia donde a las 2 de la tarde se va a dar la decisión por parte de los magistrados del Tribunal Electoral y es que luego de estas series de acusaciones por parte de los ex directores del Programa de Ayuda Nacional Rafael Guardia y Giacomo Tamburelli que supuestamente vinculan al ex mandatario de la República Ricardo Martinelli los magistrados de la Corte a través de lo que se dio el día de ayer y es que el señor Oiden Ortega repartió un proyecto de ley para levantarle el fuero penal electoral al mandatario esto en medio de una serie de críticas y cuestionamientos puesto que grupos abogadiles aseguran que esto es improcedente viola la constitución ya que es un diputado del Parlacén y es a través del Parlamento Centroamericano que se le puede levantar el fuero penal electoral al señor Ricardo Martinelli sin embargo crece la expectativa por esta rapidez que la califican algunos de los magistrados en querer realizarle un proceso sin tener ninguna prueba fehaciente como lo han manifestado algunos de los abogados del ex mandatario por supuesto a esta hora crece la expectativa porque será o no será correcto lo que están haciendo los magistrados es importante decir que tienen que tener 5 votos de aprobación de estos 9 magistrados para que entonces se le inicie un proceso al presidente guadalupe amables televidentes más temprano estuvo en el órgano judicial nuestra compañera Angie de Gracia y nos preparó un informe de lo que fue más temprano precisamente estos cuestionamientos hacia la labor que están haciendo y este proyecto de ley que algunos califican improcedente abogados del ex presidente de la república Ricardo Martinelli acudieron a la corte suprema de justicia a interponer recursos en defensa de su cliente luego que el magistrado Idén Ortega redactó un proyecto de resolución en el que plantea cómo debería resolverse una demanda presentada el 7 de enero contra Martinelli Berrocal el primero en llegar fue el jurista Rogelio Cruz quien presentó una petición de acumulación de procesos contra el exmandatario y diputado del parlamento centroamericano seguido ante el pleno de justicia esta petición de acumulación es procedente de acuerdo al código procesal penal ya anteriormente de oficio la corte suprema acumuló dos actuaciones de estas 7 u 8 existentes y tiene también la otra virtud cual es la de suspender el trámite por su parte el abogado Sidney Citón en su recurso solicita a los nueve magistrados de la corte suprema de justicia velar porque se respete el debido proceso pues manifiesta que ha sido viciado en varios aspectos que consagra la ley la presencia nuestra es para presentar un escrito solicitando el respeto al debido proceso legal el presidente Ricardo Martinelli como diputado del parlacén goza de un fuero especial que se lo da el tratado constitutivo del parlacén el protocolo de reformas y el reglamento ambos juristas coinciden y critican la divulgación en ciertos medios de comunicación de proyectos de fallos que no han sido discutidos mire hay muchas cosas extrañas violatorias del debido proceso la publicidad de proyectos de la corte suprema la lectura textual de los mismos ante los medios antes de que salgan que la corte se hace poco favor a sí misma divulgando proyectos de fallos que aún no han sido discutidos se irrespeta a sí mismo la corte suprema al filtrar esta información y caer en ese juego mediático el abogado Citón trajo a colación el manejo que la corte suprema de justicia dio al caso del ex jefe de estado martín torrijos acusado por soborno en el polémico caso semis a martín torrijos le anularon el proceso que se le siguió aquí en la corte precisamente porque se obvió el paso de solicitar el levantamiento del fuero siendo miembro del parlacén anularon el proceso que se le seguía por los sobornos que se dieron en el caso semis en consecuencia ricardo martinelli siendo miembro del parlacén tiene que recibir el mismo trato que se le dio a martín torrijos muchos abogados cuestionan el comportamiento que han adoptado ciertos magistrados del pleno de justicia por ello no descartan que el ejecutivo tenga influencias en el órgano judicial Angie de Gracia, Nets Noticias Bien, eran las declaraciones de los abogados signi citón y rogelio cruz abogados del ex presidente de la república ricardo martinelli y actual presidente del partido cambio democrático haciendo precisamente esta serie de advertencia de posibles violaciones a la ley y a la constitución en estos momentos nos mantenemos muy pendiente de lo que pueda ocurrir y por supuesto de ser necesario y vamos a hacer nuevamente contacto con ustedes ya que el grupo de abogados del exmandatario está pendiente a lo que pueda ocurrir y de la forma como se está desarrollando esta situación reiteramos dos de la tarde inicia este pleno de los magistrados donde decidirán luego del reparto el día de ayer por parte del magistrado Oiden Ortega Guadalupe es todo por el momento